¡Alfaredas de Triana, Triana, Casiado, Zafina! En el cielo y en los del mar, las trianas que son perrucinas Del cachorro son abrazados, Triana, y dicen que lo pido, Triana, y dicen que lo pido Un semblante agonizando, Triana, y muertes de grito El señor San Isidoro, Triana, le pongo a la montera, Triana, también tiene que ver Nunca ni cara tan bella, Triana, Triana, y obede ¡Ole! Tengo los brazos partidos de luchar por acercarme De luchar por acercarme Tengo los brazos partidos de luchar por acercarme Lucho con el mano mío, yo también quiero llevarte Yo también quiero llevarte Una noche ya salió, apretado en tres ferrores Y en tu paso me ha metido, Rocío, de mi amor Enamorado de ti, Rocío Quieres, te quita amargura Lo sintiéndose vivir, Rocío De mi locura A mi novia Carmela, Carmela, le he regalado Le he regalado A tu novia Carmela, Carmela, le he regalado A tu novia Carmela, 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 le he regalado Le he regalado Un pañuelo, canela, 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 le he regalado Un pañuelo, canela, canela, y otro morado Y al lado mío, como una reina mora Y al lado mío, como una reina mora Morida a bordar los ríos A la luz de la candela Con el marsella y el hombro Con el marsella y el hombro A la luz de la candela Con el marsella y el hombro El sombrero de Arantia Con los tajones y los botos Con los tajones y los botos Estoy tomando una copa Entre mucha y buena gente Y con el suelo de aburro Qué bonito está el ambiente Qué bonito es el rocío Qué bonita es la maripa Y qué bonito es lo ñala Qué orgulloso el marimero Esa maripa vuelva a la Al monteño déjame Que yo contigo la lleve Que yo contigo la lleve Al monteño déjame Que yo contigo la lleve Le ayudaré con mi fe En esa carga tan leve En esa carga tan leve Quiero ser hermano tuyo Y sudar con tus sudores Enviagado en el perfume De la marimba y sus flores De la marimba y sus flores De esa en la frente arrugada De la vieja al monteña Y ser viento y la jugada De la vieja al monteña Al monteño déjame Acariciar sus varales Acariciar sus varales Al monteño déjame Acariciar sus varales Como hermana tú dame La llevaremos iguales La llevaremos iguales Toma esta copa de vino Y este abrazo verdadero Y acuérdate en el camino De tu hermano rociero De tu hermano rociero Que la virgen del rocío Y en un altar de oraciones Y en su manto jovecillo Un gozal de corazón